De seis impactos de proyectil de arma de fuego fue asesinado un hombre en la colonia Jardines de Zaguayo, la cual está ubicada en la ciudad de Zaguayo. De acuerdo con la información brindada a esta agencia de noticias por fuentes policiales, el acontecimiento desató una fuerte movilización, pero al momento no hay detenidos sobre el tema. El suceso fue en un lote baldío que está próximo a la calle Panamá, en el asentamiento antes mencionado. Los elementos de seguridad pública llegaron al sitio y acordonaron el perímetro para que los expertos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán hicieran las diligencias de ley. Al concluirlas, trasladaron el cadáver a la morgue. A decir de los contactos oficiales con los que se habló, la víctima está en calidad desconocida. Vestía un pantalón de mezclilla de color azul, una playera gris y unas botas de plástico. Los vecinos de la zona fueron los que avisaron a la policía de lo ocurrido y dijeron a los uniformados que solamente habían escuchado los disparos sin conseguir observar a los que habían perpetrado el crimen. La carpeta de investigación respectiva fue iniciada por el personal de la Fiscalía Regional. Informo para el 113, Javier Mogaña.